Buenas tardes, saludos desde Armstrong, BC, Canadá. Ok, gracias. Quiero preguntarle cómo puedo denunciar a una persona que está chatejándome con un video sexual. Esta persona vive en California y yo estoy en Canadá. Gracias y tenga un excelente día. Casi similar como la primera pregunta que tuvimos, sí, usted puede llamarla a hacer una denuncia. Puede hacer una denuncia a FBI porque se suena que usted está en otro estado, en otro país y esta persona vive en California. Esto es algo más como federal en mi opinión. Uno puede hacer una denuncia al FBI que lo están chantajeando por este video sexual, sexual content. Eso es ilegal, pornografía. Es ilegal, ¿verdad? Entonces usted puede hacer una denuncia a la delegación aquí estatal en California si se desee o allá en Canadá o también la FBI. Hay bastantes opciones que usted tiene para hacer una denuncia. Ese delito es muy serio. La pornografía es muy seria, especialmente cuando es pornografía infantil. Y si, por ejemplo, si usted recibe una fotografía que es de pornografía infantil y usted la guarda, la baja, la descarga a su teléfono, hay siempre un récord de esa bajada, ¿verdad? Muchas personas piensan, oh, si yo borro mi historial del teléfono, no van a encontrar esta información. No, está equivocado. Hemos tenido casos aquí de pornografía infantil que representamos a nuestros clientes donde la policía va a la casa de la persona y hace un cateo y le quita. Le quita el teléfono y también se lleva cualquier tecnología, computadora, iPad, cualquier otra cosa, ¿verdad? Y se lo llevan a un laboratorio donde hacen un examen forénsico a estos aparatos, a esta tecnología para ver si en realidad hubo, por ejemplo, una descarga de este tipo de video. So, estos delitos son muy serios. Estos delitos llevan, por ejemplo, tiempo en la prisión y también registración por vida, registración de ser un predador sexual. So, las consecuencias son muy severas. Si usted por accidentalmente abre una fotografía de esta pornografía infantil, bórrelo, por favor. No lo trate de mandar a otra persona. No lo baje a su teléfono. Solamente bórrelo. Pague todo, ¿ok? Porque no quiero que el día de mañana lo acusen a usted de tener en su posesión a pornografía infantil. Pero aquí será que usted es la víctima de pornografía, ¿verdad? Por favor, llame a la de la... Puede llamar a la policía de su país, FBI y también aquí en California. ¡Gracias! ¡Gracias!